Así intenta Gustavo Bolívar engañar con datos de exportaciones por Felipe Pedraza para Invela.com La afirmación de Gustavo Bolívar es candidato a la alcaldía de Bogotá sobre un crecimiento del 25% en las exportaciones colombianas para 2023 ha sido reputada por las estadísticas oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ANI. Los datos de la balanza comercial del país indican una situación contraria, con una reducción significativa del menos 12,9% en el valor de estas transacciones. La disminución observada afecta principalmente a sectores cruciales de la economía. Los combustibles y productos de las industrias extractivas registran una reducción del 18,6% con los subsectores del huila, coque y briquetas, y petróleo. Productos derivados del petróleo y productos conexos experimentando caídas de menos 25,4% y menos 16,6% respectivamente. Lejos de experimentar un crecimiento, el sector de productos agropecuarios, alimentos y bebidas también sufrió una contracción del 12,8%, mientras que el sector de manufacturas decreció en un 3,8%. La información inexacta proporcionada por Bolívar no solo se aleja de la realidad, sino que también complica la comprensión clara de los desafíos económicos que enfrenta Colombia. La divulgación de datos falsos obstaculiza el análisis adecuado de la situación económica del país, esencial para la formulación de políticas efectivas y el progreso económico.